Gracias a todos ustedes por continuar a través de nuestro programa. Los invitamos para que también nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Zona B Magazine, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde ustedes estarán al día con la información que nosotros allí les posteamos constantemente. Por estos días en la ciudad de Cali se ha vivido una situación complicada. Hemos estado estresados por los disturbios, por las manifestaciones, entre otras cosas, que han hecho que esta situación llegue a un punto crítico. Pero la siguiente información tiene que ver con que Cali se levanta por la vida con las rutas de la reconciliación. Así que veamos este informe. Cali se levanta por la vida y un claro ejemplo de ello son las rutas de la reconciliación. Un total de 290 vehículos entre buses, colectivos y camperos, con 28 rutas autorizadas, que se encuentran en perfectas condiciones. Están rodando por Cali, cubriendo todos los puntos cardinales de la ciudad, garantizando que los caleños puedan desplazarse de forma segura hasta sus destinos. Rutas como la Ermita, Montebello, Alameda, de Cepas, entre otras, hacen parte de la estrategia de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Salud y el Gremio de los Transportadores, que tiene como objetivo recuperar la movilidad en nuestra amada Cali. Estas rutas permiten la conexión de los caleños hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud, hacia los centros de vacunación y el acceso de la población que trabaja en estos sectores para garantizar la prestación de estos servicios que son de vital importancia. Pero además de eso, son rutas que le permiten a todos los caleños desplazarse. Las rutas de la reconciliación seguirán operando hasta que la movilidad en toda la ciudad vuelva a la normalidad.